Es Cacucetlá Buenas noches damas y caballeros Bienvenidos Esta noche Colonia Santo Tomás Es Cacucetlá Estamos iniciando mas y caballeros Bienvenidos Un aniversario mas Del señor Gerardo Rodríguez Silva Buenas noches Colonia Santo Tomás ¡Buencompa! Aquí iniciamos con ustedes Aquí iniciamos señores ¡No te puse pa! ¡Puida! 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 Para mi compadre, sonido fugitivo. Nuestro crecimiento ha sido gracias al apoyo de todos nuestros seguidores. Es por eso que seguimos sobre una sola línea. Uno, dos, tres, dos. Estás entrando a nuestro universo musical. Sean ustedes bienvenidos. Vengan y disfruten de un estilo diferente y seductivo. Somos la empresa que marca su propia historia. ¡Woo! ¡Woo! Lainforme sale sinjetivo. ¡Woooo! ¡Woo! 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 ¡Wow! Suide. Fugitivo. La herramienta sale sinjetivo. Aquí iniciamos, señores Buenas noches Sonido Fugitivo Prepárense para recibir Una descarga de ritmos Y sabor tropical Con el sonido más aclamado Y comentado en la última década Cinco Cuatro Tres Dos Uno Iniciamos Sonido Fugitivo La grandeza de ser pequeño Buenas noches Damas y Olleros Aniversario del señor Gerardo Rodríguez Silva Buenas noches Andrés Domás Aquí iniciamos Damas y Olleros Esperando que ustedes se viviendan Aniversario de mi compadre Gerardo Rodríguez Bienvenidos Diviértense enhorabuena Nuestro mayor anhelo Vamos a iniciar Damas, compañeros Vamos a iniciar con ustedes Vamos a iniciar desde arriba Hacia abajo Con los primeros temas Para bailar y gozar Buenas noches Ayotla Buenas noches Colonia Colonia Santo Tomás Aniversario de mi compadre Gerardo Rodríguez Silva Y el Junior Gerardo Rodríguez Si señor Aquí iniciamos Damas y Olleros Aquí iniciamos con ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues Damas y Olleros Vamos a ponerle sabor y alegría Este programa Hoy aniversario de mi compadre Gerardo Rodríguez Si señor Aquí iniciamos con ustedes ¡Suscríbete al canal! de este mayor anhelo, así iniciamos iniciamos con una cumbia con mucho, pero con mucho sabor iniciamos la música lleno con el ritmo chivichá oye esta noche mi gran amigo el Pedrín presente hoy como dice vamos a bailar cumbia se llama la cumbia de las iglesias aquí iniciamos señores para mi gente de Loma Bonita hoy para Sonido Chango como dice a mi gran amigo el Momo ya presente hoy suave aquí iniciamos escucha el ritmo chiqui ya como dice suave ahí está para toda la gente de mensajería Garza allá en la colonia centro allá en la colonia obrera siempre sonido fugitivo fugitivo si señor suave suave oye como dice ven ese ritmo aquí iniciamos señores señor señor maracubia de las iglesias oye como dice si señor suave no 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 Aquí decimos señores Ritmos Tambores Sí, señor Aquí decimos Baile de aniversario Con los siembros matanceros De la salsa Allá hay los reyes de la paz Cristal Caribe Matanza al salsero La juvemanía Parechizante Sonido fascinante Próximo viernes Veintisiete De noviembre Totalmente gratis Aquí en la calle 20 Aquí en los reyes de la paz Como dice Se va a la cumbia de las iglesias Ya se va Ya se va Sonido Fugitivo La grandeza de ser pequeño Bueno pues estamos Y oyeros Continuamos adelante Continuamos adelante Con la música Bueno pues apenas Estamos iniciando Apenas estamos Calentando motores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!